Ahora que hemos creado todas las pantallas de nuestras dos aplicaciones, tanto de usuario como de administrador, vamos a crear nuestra base de datos. Lo que recomiendo es copiar o duplicar la pestaña desde donde estamos trabajando. ¿Para qué? Para que en una podamos visualizar todas las pantallas que tenemos y saber qué es lo que vamos a estar utilizando, y en la otra vamos a estar visualizando nuestra base de datos. En la segunda pestaña o en la primera, dependiendo de cómo quieras trabajar, te vas a ir en esta parte y vas a dar clic en Cloud Database Editor. En esta ya te va a crear esta pantalla en donde vamos a poder configurar o crear nuestra base de datos. Entonces aquí de un inicio habíamos dicho que se va a crear la parte de inicio de sesión, para esto no se necesita tal cual una base de datos. Ahora en la parte de crear un inmueble, aquí sí vamos a necesitar información. que guardar en la base de datos. Para esto vamos a hacer lo siguiente, aquí necesitamos una colección de imágenes. Para ello vamos a crear una colección primero que se llame inmuebles, que haga referencia a lo que vamos a estar guardando. Entonces aquí vamos a estar guardando todos los inmuebles, y dentro de esta misma vamos a crear una nueva colección llamado imagen o imágenes, dependiendo de cómo le quieras llamar. En esta se van a estar guardando los archivos que vamos a estar agregando para esta imagen. Simplemente vamos a agregar un campo de imagen, puesto que en esta colección se van a estar guardando varios registros de todas las imágenes que vamos a ir guardando por cada inmueble. Entonces si en un inmueble vamos a guardar cinco imágenes, en esta carpetita específicamente de ese registro se van a guardar cinco imágenes. Ahora nos pide la parte de la ubicación y la dirección para mostrar en esta parte. Para mostrar la ubicación de un mapa lo que necesitamos es la latitud y la longitud. O también simplemente podríamos crear un campo llamado región, en donde podríamos guardar la latitud y la longitud, pero a veces por ciertas funciones se nos facilita el tener los registros por separados. Entonces vamos a hacer que nuestro campo latitud y longitud se guarde en campos diferentes para facilitar algunas funciones. Ya que tenemos eso, también necesitamos la dirección, que es lo que vamos a mostrar aquí. Ya una vez que hicimos eso, ahora vamos a la parte de habitaciones, baños, construcción y precio, que es lo que vamos a guardar también como campos distintos. Habíamos dicho que es habitaciones, baños, construcción y precio. Y listo, aquí ya tenemos todos estos campos que se van a mostrar hasta aquí. También necesitamos una parte de descripción, que sería una descripción general. También la agregamos como un campo más. En tipo de servicio, si no sabes aquí qué es lo que se agregó, simplemente te puedes ir a las opciones de data, puesto que es un picker. Entonces tenemos que es de renta o de venta. Lo vamos a guardar tal cual se encuentra en esta parte, tipo de servicio, que se encuentra aquí abajo. Y listo, es la información que se guarda para un inmueble. Pero además también vamos a necesitar más información, que a lo mejor no se va a ver en nuestra pantalla, pero sabemos que lo vamos a estar guardando. Por ejemplo, el ID del propietario, para que siempre tengamos la referencia de quién es el propietario. Y también si quieres puedes guardar el nombre de forma directa. Si no, lo puedes consultar directamente con el ID del propietario. Pero para facilitar algunas cosas, vamos a agregar el nombre. Y listo, eso sería todo por esta pantalla que hemos creado de agregar inmuebles. Ahora nos vamos a la parte de perfil. Aquí vamos a guardar o vamos a mostrar información del usuario. Y como son varios usuarios que debemos de tener el registro, de quiénes son los que van a estar dando el servicio de alguna propiedad. Entonces también lo vamos a estar guardando en la base de datos. Para ello, de nueva cuenta, nos vamos a nuestra base de datos y creamos una nueva colección llamada propietarios. En esta vamos a guardar la foto de perfil. Puedes llamarle foto, puedes llamarle foto perfil, como quieras. Nombre, correo, dirección y teléfono. Nombre, correo, dirección y teléfono. Ahora aquí te estarás preguntando, oye, pero aquí tiene una lista, ¿cómo vamos a hacer eso? No importa, de eso no te preocupes. Lo que vamos a hacer cuando lleguemos a esta pantalla es lo siguiente. Aquí básicamente vamos a hacer dos consultas. Una para mostrar toda la información que hemos mostrado aquí, en donde mostramos la foto, nombre, correo, teléfono y dirección. Y aparte vamos a hacer otra consulta a la base de datos para hacer referencia a la primera colección que habíamos creado de los inmuebles. Entonces aquí en esta consulta vamos a hacer un filtro por ID de propietario para que únicamente nos devuelva la consulta a la base de datos, los registros que coincidan con el ID del propietario y así nos evitamos de más problemitas en la base de datos, puesto que si guardamos directamente aquí toda la información de los diferentes inmuebles, bueno, se tendría que crear la misma estructura que creamos del inmueble, pero en niveles todavía más anidados. Entonces para evitar toda esa parte lo vamos a hacer de esta manera, además de que desde el administrador esto sería lo más conveniente, porque si lo hacemos como te mencioné que vamos a anidar toda la parte de los inmuebles, cuando hagamos la consulta vamos a traer información que ni siquiera vamos a estar utilizando, puesto que solamente necesitamos esto, pero va a arrastrar toda la información de más y te va a hacer a lo mejor un poquito más lenta la aplicación y además de que son datos que no vas a utilizar, así que no vale la pena hacer ese tipo de estructuras. Ahora nos vamos a la parte de cambiar el rol, que básicamente es lo de el perfil, aquí es como completar la información, ahora aquí es la foto de perfil, que ya aquí la tenemos, también necesitamos una identificación oficial, la vamos a agregar, después la dirección que se va a mostrar en el mapa y con nombre, lo mismo agregamos latitud y longitud, también el nombre de la dirección, que es la información que se va a guardar aquí, el teléfono ya lo habíamos guardado aquí anteriormente, así que ese ya no lo vamos a agregar y enviar solicitud, eso sería todo para los propietarios. Ahora en la parte de editar y eliminar inmueble, pues básicamente no se va a hacer nada porque es información que ya existe y se encuentra alojada en esta colección, entonces ahí no vamos a hacer nada. Los mensajes, aquí sí vamos a necesitar una colección aparte, en donde vamos a ver toda la información. Y en la otra pantalla de los chats, que es en donde vemos toda la información de nosotros, bueno, de las personas con quien tenemos creada una conversación, entonces en base a eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una colección llamada lista chat, en donde vamos a agregar lo siguiente, aquí va a ser, aquí incluso no podemos agregar si queremos nada, ¿por qué? Porque lo que necesitamos es básicamente una colección, puedes guardarlo como conversaciones, o como a ti se te haga más simple. Ahora en la lista de chat, el ID de este registro va a ser nuestro propio ID, entonces cuando nosotros hagamos o vayamos a esta pantalla, esta de acá, vamos a hacer la consulta con nuestro ID, eso va a ser que únicamente se venga al registro, en donde existe esta otra colección, y en esta misma colección ya va a tener el nombre de la persona, que habíamos dicho que es el nombre y el estatus, o no sé, nombre de la propiedad, o lo que le quieras agregar, pero el nombre es indispensable, para saber con quién estamos conversando, y probablemente el último mensaje, si es que quieres, o el nombre del, o el estatus de la persona, o el nombre del inmueble por el que están hablando, también lo vamos a agregar, para ver qué nos conviene más. Y listo, eso sería todo, aquí recuerda que únicamente es la lista de las conversaciones que tiene, no va a alojar aquí la parte de los chats, lo mismo, para no obtener información que sea redundante, entonces hasta aquí vamos a dejar esto, recuerda visualizar estos campos como un solo registro más, es decir que el ID que tenga el nombre de Juan, el último mensaje, bueno este lo vamos a cambiar, con el último mensaje, o el nombre del inmueble, lo veas como un solo registro, y ese va a tener un ID único, que ese es el que vamos a enviar, a esta pantalla, que ya es donde se va a alojar, todos los mensajes, ahora para ello, lo que necesitamos, es hacer otra colección, llamada chat, que aquí va a estar, y aquí si ya vamos a guardar, toda la información, que va a ser el mensaje, la hora en que se envió, quien lo envió, puede ser remitente, bueno, es remitente, o lo puedes poner en inglés como sender, o no sé cómo lo quieras identificar, y listo, creo que sería lo más como importante, que se puede guardar, ya que va a ser una colección, ahora si quieres datos, como por ejemplo, estáticos, que quieres que muestre tu pantalla, por ejemplo, si quisieras que aquí, en la parte de arriba, se muestre el nombre, de con quien estás chateando, lo que puedes hacer, es agregar una colección, en donde se llame chats, y dentro ya de esa colección, puedes agregar toda la parte, de estos campos, y aquí solamente dejar, por ejemplo, el nombre de la persona, con quien estás mensajeando, en este caso, pues lo voy a dejar así, simplemente para no tener, tanta información, recuerda que esto, pues es algo sencillo, incluso este campo, pues hasta nos podría estar sobrando, porque sabemos ya, con quien estamos hablando, o lo podemos dejar, o lo podemos mandar directamente, también como un campo más, desde la parte, de la lista, de nuestras conversaciones, para posteriormente, aquí, mostrarlo, y así ya no hay la necesidad, de guardarlo aquí, aquí simplemente, la parte de los mensajes, de chat, en el remitente, no se va a estar poniendo, el nombre de la persona, sino que se va a estar guardando el ID, porque el nombre de la persona, no sé, en algún momento, puedes hacer que se edite, y eso puede causar, algún tipo de conflictos, y sin en cambio, el ID siempre va a ser el mismo, entonces ya puedes, realizar las, configuraciones de forma correcta, y nunca va a cambiar, entonces con esas dos colecciones, ya tenemos estas dos pantallas, ahora en la parte de, propiedades en venta, y propiedades en renta, que sería la parte de home, que son estas dos pantallas, lo mismo, lo vamos a cargar, desde la parte de inmuebles, y si está en venta, o está en renta, ya se va a ver, a partir del tipo de servicio, entonces, desde ahí, vamos a hacer un filtrado, para mostrar los que estén, en propiedades en venta, y los que estén, en propiedades en renta, entonces, a partir de ahí, ya no se va a mostrar nada más, en los detalles, que se van a mostrar, también ya se encuentran, dentro de esta misma colección, que ya solamente tenemos que obtener, toda la información, para mostrarla aquí, entonces, ya no hay nada más que hacer, y para la parte de los reportes, si es necesario, crear otra lista, para ello, le vamos a poner, el nombre de reporte, y desde esta pantalla, lo que vamos a mandar, simplemente, es el reporte, y a quien vas a reportar, si es un inmueble, o es un propietario, entonces, ponemos el reporte, guardamos, ponemos reportado, que bueno, aquí se va a guardar, el propietario, o el inmueble, vamos a colocar, quien reporta, y bueno, aquí ya sería el nombre, a quien reporte, y yo lo reporte, entonces, va a aparecer aquí mi nombre, pero también necesitamos, nuestros IDs, para poder identificarnos mejor, entonces, sería id, de quien reporta, id, del reportado, y creo que por el momento, esto sería todo, lo que podemos obtener, desde esta parte, bien, entonces, ya acabamos con la parte, del usuario, ahora vamos con la parte, del administrador, ya que el administrador, puede necesitar, un poquito más de, cosas específicas, para esta parte, ahora, en la parte de crear cuenta, habíamos dicho, que esta solamente va a aparecer, una vez, entonces, para ello, necesitamos una colección, que se llame administradores, que aquí van a estar, los que se estén, guardando, aquí solamente vamos a poner, por ejemplo, su ID, de la persona, si lo, quieres, agregar más información, como por ejemplo, su nombre, su apellido, no sé, cosas así, lo puedes agregar, en este caso, solamente nos importa su ID, para la parte de iniciar sesión, no nos importa aquí, la base de datos, solamente en esta pantalla, ok, aquí ya no, luego, los estatus, de espera, aceptado, y suspendidos, aquí, este le vamos a cambiar el color, por un blanco, ahí está, que estos, básicamente, son los usuarios, los que están mandando, su rol, entonces, aquí están, en los propietarios, donde ya tenemos, toda su información, que habíamos obtenido, desde la otra aplicación, pero además, vamos a agregar su estatus, porque es la parte, de cómo lo estamos filtrando, en esta parte, o en estas pantallas, entonces, si el estatus, es activo, suspendido, pendiente, es este de aquí, por el cual, vamos a hacer el filtro, en estas pantallas, que sería, una, dos y tres pantallas, aquí vamos a ver, toda la información, de el propietario, que ya se encuentra, lo mismo, aquí en la parte, de el propietario, y ya lo vamos a mostrar, aquí, aceptamos, o rechazamos, también ya, tiene que ver el estatus, ahora, para la lista de reportes, también lo que vamos a ver, es en la parte de reportes, aquí, recordemos, que vamos a mostrar, quién es reportado, y quién reporta, en este caso, es quién, quién es el reportado, que sería este, y quién reporta, que sería este, se va a mostrar, únicamente esa información, y ya cuando se ponga, aquí en esta parte, ya vamos a mostrar, quién es reportado, y quién reporta, lo que mostrábamos, en la lista anterior, el reporte, que es el que se está guardando aquí, y cuando demos clic en buscar, vamos a enviar, el ID, de quién reporta, perdón, de quién es reportado, en el caso de que sea, pues, un inmueble, o cosas así, aquí, si es un inmueble, o si es una, o un propietario, lo vamos a guardar, aquí mismo, ya que nuestra consulta, a la base de datos, va a ser, va a constar, de dos pasos, básicamente, cuando le demos clic, en buscar, primero, vamos a hacer una consulta, a la base de datos, de los propietarios, si el ID, no se encuentra, en esa parte, entonces, vamos a hacer una consulta, a la base de datos, de los inmuebles, si coincide, entonces, pues, ya lo enviamos, al que corresponda, y de esa manera, ya no tenemos, tenemos que crear tantos, campos, para guardar, diferentes tipos de IDs, simplemente, en uno, y hacemos, una doble consulta, para validación, y ahora, por último, la parte, de los detalles, del inmueble, que también es, rechazado, y suspendido, que lo mismo, es un estatus, para ello, nos vamos a la parte, de los inmuebles, y aquí, como no tenemos, ningún tipo de estatus, o campo de estatus, lo vamos a agregar, y ya aquí, se encuentra, y ya de esa manera, pues, ya los podemos, no mostrar, o mostrar, en la base, en las, aplicaciones, de los usuarios, dependiendo del estatus, y bueno, así, como te diste cuenta, fue muy fácil, desde otra perspectiva, obtener la base de datos, de lo que queremos hacer, igual, lo pudimos haber, definido desde un inicio, para saber, qué es lo que vamos a guardar, o ya directamente, desde tus aplicaciones, puedes extraer, toda la información, que va a estar guardando, y que va a estar necesitando, también es importante, realizar el análisis, que habíamos hecho, en la parte del recetario, también nunca está de más, hacer eso, pero ya, como te voy a mencionar, conforme vayas avanzando, o vayas teniendo más práctica, ya todo esto, se te va a facilitar, un poquito más, incluso también, puedes realizar, primero tu base de datos, para ver, qué es la información, que va a estar ocupando, y ya posteriormente, tus pantallas, pero, ya va a depender, de la manera, en que tú te acomodes, a realizar todo esto, recuerda que también, puedes realizar, cambios, a tu base de datos, o a las pantallas, respecto a vayas avanzando, pero, a veces eso, es un poquito, de mala organización, o dependiendo también, de las nuevas actualizaciones, que le quieras agregar, a tus aplicaciones, y bueno, ya creada la base de datos, terminamos este video, y te espero en los siguientes, para ya comenzar, a realizar toda la lógica, nos vemos, y 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 nos vemos, Gracias.